Si me tratas, me quiero ¡Vamos! ¡Vamos por dentro! ¡Venga Manel! Los pobres enterales Y a cada paso lo pienso Su voz deberá tener razón por mi pellejo Su amigo soy ese hijo de mi corazón Ella me está esperando, no tengo loco, mi pezón Ella me está esperando, no tengo loco, mi pezón Vengo pa' despedirme Si me quedas, me quedo Mano roto por dentro, me llaman el sol ajero Mano roto por dentro, me llaman el sol ajero ¡Vamos allá! Vamos sin el percuso de grandes conquistadores Siglos después de muertos no son sus sucesores Son los dos de infierno, abandonetados en un hombre Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones ¿Ves cómo duermo? Baino roto por dentro, me llaman el sol ajero Baino roto por dentro, me llaman el sol ajero ¡Azúcar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!